hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un vídeo donde les muestro a continuación las primeras imágenes de nuevo force india vjm 10 que es el nuevo modelo de fórmula 1 para el conjunto indio para esta temporada 2017 y bueno para esta nueva temporada 1017 la fórmula 1 se lanzó el force india vjm 10 y bueno ahora vamos a ver las imágenes pero antes como dato les puedo decir que tiene nuevos auspiciadores el equipo indio uno de ellos es la marca de licor escocesa johnny walker y es el tercer equipo que se ha presentado después de sauber y renault y bueno ahora vamos con las imágenes bueno aquí podemos ver por ejemplo a sergio checo peris y esteban o con viendo el copy del del mono plaza aquí podemos ver una vista equipo modelo desde una vista lateral la lateral derecha aquí también otra vista lateral derecha esta vez vista desde arriba ahí podemos ver desde un costado derecho el la nariz del auto y equipo mover visto desde arriba y también mostrando la nariz y aquí podemos ver que está concentrado aquí esta imagen está enfocada 100% en la nariz aquí podemos ver otra vista lateral derecha y ahí podemos ver otra imagen más vista desde el costado derecho y mostrando la nariz aquí podemos ver que los pilotos sergio checo pérez y esteban o con están quitándole la manta al mono plaza y aquí podemos ver bueno a los pilotos y a los encargados del equipo posando con el auto ahí podemos ver un detalle de él del alerón del alerón trasero o spoiler como quieran decirle ahí podemos ver el toma de aire ahí podemos ver bueno un detalle de el morro ahí podemos ver uno de los un detalle del un detalle de las aletas delanteras laterales ahí podemos ver nuevamente el morro la nariz y bueno esas son todas las imágenes que les quería mostrar y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy jefe de 31 adiós camifuera chau